1. Derechos plenos para todas las mujeres. 2. Reconocer el valor del trabajo en el hogar. 3. Trabajos iguales, salarios iguales. 4. Reformas laborales y derecho al tiempo libre. 5. Queremos igualdad en los puestos de gobierno. 6. Vida libre de violencia, ya no más feminicidio. 7. Justicia y equidad, basta ya de impunidad. 8. Salud integral, sexual y reproductiva. 9. Trato digno a las mujeres de pueblos originarios. 10. Educación y cultura para todas las mujeres. 10. Educación y cultura para todos. 10. Educación y cultura para todas las mujeres. Gracias por ver el video.